¿Qué es el Departamento de Ciencias de la Comunicación? He estado trabajando el tema de monopolios del conocimiento, Big Data y conocimiento abierto. Cómo se interrelacionan y los retos que hay para la defensa de los derechos en el contexto del Big Data. Por otro lado, trabajo también desde hace muchos años en el tema de la semiótica, los sistemas de significación y he trabajado particularmente en un área de investigación con el Departamento de Diseño y los colegas de diseño tratando de identificar problemas de significación compartidos entre esencias de la comunicación y diseño. Intentamos desarrollar una pedagogía específica para atender alumnos y alumnas que presenten proyectos que puedan ser concebidos desde la semiótica y proyectos que puedan ser evaluados desde la perspectiva de la semiótica y la retórica también. Por otro lado, también podría trabajar en proyectos relacionados con el análisis semiótico de fenómenos comunicativos y de diseño. Lo mismo con estrategias retóricas para el análisis, evaluación o concepción de proyectos de diseño y comunicación. Proyectos que tengan que ver con apropiación de tecnologías desde la perspectiva de la comunicación para el cambio social. Proyectos que tengan que ver con procesamiento del lenguaje natural desde la perspectiva de comunicación. Es decir, qué repositorios, qué dinámicas, qué redes pueden apuntar a la solución de un problema pertinente para la lógica interdisciplinaria de la MADIC en colaboración con colegas del Departamento de Tecnologías de la Información.